Solo hay una cosa que me da miedo, los grupos guasapadres de los colegios. Una te pregunta si alguno lleva un jersey azul de Suezú que no lo encuentra. Que más no lo tengo, ni yo, yo no, ni yo. ¿Qué tal tu niña? ¿Está mala? ¿Es el jersey de qué talla? ¿Es el cumpleaños de mi loro? ¿Es el jersey rojo? ¿Y qué día es? ¿A qué hora? Yo tampoco. Giro al colegio y llevarme al bar. La señora dijo que para este año camisa lleven los niños. No puedo ir al cumpleaños sin mensajes sin leer y a mi niña la llevé al colegio. Es un río y con un jersey azul que no sé de dónde coño ha salido. ¡Suscríbete al canal!